El pasado 6 de julio nacieron aquí en Biopar Valencia 10 individuos de una especie muy interesante como es la rata topo desnuda. En Biopar tenemos más de 100 individuos separados en varios grupos y son muy interesantes ya que esta estructura social de estos grupos es como las abejas, tienen un individuo que es reina, soldados y obreros. La reina ni siquiera se encarga de darle mamada a las crías, son las obreras las que cogen a las crías y las llevan hasta el pezón de la madre para que mamen. Alguna de las curiosidades de estas especies es que sus incisivos, que los usan para escapar en las madrigueras, son móviles independientemente, o sea pueden mover los dientes superiores e inferiores independientemente de cada uno. Otra curiosidad es que sus labios se pueden cerrar detrás de los dientes para poder evitar que le entre arena cuando están excavando las madrigueras, entonces ellos cierran la boca y pueden seguir excavando con los dientes porque están por fuera de los labios. En Biopar Valencia podéis encontrar las ratas topo en la recreación de la madriguera del oriuteropo, es una recreación de las madrigueras que usan estos animales y que usan también en África tanto llenas como facoqueros, como pitones de seba y como otras muchas especies que podéis disfrutar en este recinto.